Mire, el huracán Otis, a su paso por el estado de Guerrero, no sólo dejó afectaciones, graves afectaciones en Acapulco, dejó también unas 42 comunidades rurales destrozadas en todo el estado de Guerrero, en la montaña y también en la costa, que han sido olvidadas y están sin alimento, incomunicadas todavía y con pérdidas de cultivos. Vamos a platicar de ello con Abel Barrera Hernández, director y fundador del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinoyan. ¿Qué tal, Abel? Buenos días. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenos días, saludo desde acá de Tlapa, Guerrero. Pues como comentabas, queremos enfatizar que Otis, aparte de la devastación que causó en el puerto de Acapulco y la zona conurbada, también está el Acapulco rural. En el Acapulco rural, tanto está en la parte de la región del Papagayo, del río Papagayo, ahí hubo inundaciones, vientos, pérdida de cultivos, de huertas y techos desprendidos de las precarias viviendas que hay de las personas que ahí viven. Ellos son los dueños de los pozos profundos de Acapulco que alimenta la zona, pues, hotelera. Sin embargo, en sus comunidades, en sus domicilios no tienen agua. Ahora, pues, está peor porque se devastó toda la infraestructura precaria que había en estas comunidades. También decirte, Héctor, que aparte de esta zona rural, que son como 42 comunidades que pertenecen al núcleo agrario de Cacahuatepec, también está la parte serrana de Coyuca de Benítez, donde están pueblos que también están abandonados, y ahí, pues, solamente se dio la atención en la cabecera municipal, se está atendiendo, pero en la zona serrana, que es donde hay muchas comunidades dispersas, no están atendiendo y que también les afectaron por los vientos, ¿no? Y la otra parte, en la, en rumbo a San Marcos, que es la Costa Chica, pues, ahí hay 82 comunidades rurales que también fueron afectadas en sus techos y en sus parcelas. Tampoco han tenido, pues, ese apoyo, esa presencia. Y en la parte de acá, donde nosotros estamos, pues, en comunicación con las comunidades de Malinaltepec, Acatepec, que es la montaña alta, igualmente nos comentan los comisarios, nos han hecho llegar algunos oficios de que se dañaron huertas de café, de mamey, y también sus cultivos de maíz, que es lo básico para poder sobrevivir en esta región. Igualmente pasó en Malinaltepec, en la comunidad de Colombia de Guadalupe, nos han hablado las autoridades de que podamos hacer llegar sus oficios a las instituciones, como agricultura o el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, porque no, no están siendo atendidos. Ahí, pues, viven de la siembra del maíz de temporal, lo mismo en Metlatono, que en Cochuapa el Grande, también hubo afectaciones. Entonces, toda esta franja, Héctor, pues, está descuidada. Sabemos que todo se ha concentrado en Acapulco, requiere de una atención especial, profunda, sin embargo, pues, no se puede descuidar las partes de que de por sí han sido abandonadas históricamente, son damnificados de hace décadas, y que ahora, pues, se siguen resintiendo, pues, los estragos de Otis en términos de que se afectaron sus medios de vida, ¿no?, la agricultura, la falta de alimentos, y creo que eso debe de ser atendido por las autoridades, Héctor. Sí, porque estamos hablando también de un problema de los caminos, es decir, cómo llegar a las comunidades, porque hubo una devastación terrible en las carreteras, en los caminos, en la montaña, en la sierra, y también en lugares costeros. Y luego, el apoyo que se da, por ejemplo, para Acapulco, tiene que ser distinto para estas comunidades, porque tú me dices, muchas son de sembradíos de temporal, o sea, tiene que haber un apoyo para tratar de solventar este problema, porque es un tema de alimentación. Me explico, es un tema muy complejo también, el tema de los servicios. Entonces, se entiende que el apoyo de gobierno, tanto federal como estatal, tendría que ser viendo estas vertientes, porque la situación es de gravedad, pero no de gravedad solo de este mes o del fin de año. Es un tema que va a durar los próximos meses. Exacto, el impacto va a desencadenar efectos multiplicadores en términos de la falta de alimentos, de la falta de agua, y que además, pues los caminos, ¿no? Mientras no se trabaje en la reparación de caminos, la gente va a tener que caminar, esto afecta a todo, los enfermos no hay manera de sacarlos, la gente mayor difícilmente puede salir para, pues, encontrar apoyo. En fin, se complejiza el problema, y también, pues, vemos que la gente, al no encontrar acá respuestas en cuanto a sus requerimientos básicos, como la alimentación, pues, están saliendo. Algunas familias de por sí salen, porque sus parcelas dan poco maíz, y ahora con estos daños, pues, menos van a dar. Salen a trabajar como jornaleros agrícolas a los estados del norte y del Bajío de nuestro país, y se van en condiciones, pues, muy, muy vulnerables, ¿no? Porque no hablan bien el español, porque llevan a sus niños pequeños, porque van madres solteras, porque van familias muy pobres. Entonces, ahí se requiere, pues, ubicar a estos sectores tan vulnerables que hay en nuestro país, que solamente tienen sus brazos para poder trabajar, y que los explotan en los campos agrícolas. Entonces, es un problema complejo que lo hemos planteado ya desde hace tiempo, no solamente por las tormentas, como pasó acá hace 10 años de Ingrid y Manuel, sino porque, pues, no hay una manera de cómo focalizar y atender un problema añejo de falta de apoyo. Porque, por ejemplo, la mayoría de familias tiene media hectárea para sembrar maíz en las laderas, son terrenos empinados, son escabrosos, hacen el trabajo agrícola con espeque, con ganchos, no entran los animales como para surcar los, pues, la tierra. Entonces, todas esas limitaciones ahora se revierten más gravemente porque, pues, su tierra está afectada, la milpa, pues, aplastada, no va a haber jamaica, que a veces eso ayuda en algunas comunidades a venderlo en el mercado, el café tampoco, pues, aunque ahorita apenas va a florear, sin embargo, se dañan los cafetos. Entonces, todos esos elementos que, pues, consideramos que la Secretaría de Cultura debe tomar en cuenta, nos han comentado, pues, que por vía satélite se puede identificar qué terrenos fueron dañados, pero, bueno, eso es insuficiente si no hay una presencia de personal para que pueda atender en lo inmediato, ¿no? Nosotros vemos que es importante que se haga llegar granos básicos, maíz, frijón, porque, pues, eso es el piso elemental de la sobrevivencia de estas comunidades y que creo que necesita un tratamiento diferenciado en el sentido de que es una población sumamente vulnerable que no tiene las condiciones mínimas ni para poder trasladarse a las ciudades y pedir que intervengan las autoridades. Por eso, para nosotros, como Centro de Derechos Humanos, vemos muy importante que se pueda garantizar el acceso a estos, sobre todo, recursos básicos de los alimentos y que se implemente algún programa emergente que pueda paliar esa situación tanto del Acapulco Rural, la Costa Chica, la zona serrana de la Costa Grande y para la parte alta de la montaña de Guerrero, Héctor. Sí, es un tema que tenemos que seguir haciendo visible porque si no va a ser un problema humanitario más grave todavía en esta zona del estado de Guerrero, ¿ustedes ya han dialogado con las autoridades? ¿Qué les han dicho? ¿Les van a dar respuesta? ¿Van a analizar estas peticiones, esta situación? Hemos podido hablar con el subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez. Él nos ha manifestado que todos los productores que están censados porque tienen ya sea su parcela, porque son beneficiarios del programa del fertilizante, van a recibir un apoyo a través del Banco del Bienestar, un apoyo, habla de 7 mil 500 pesos. Hemos preguntado a las personas si esto ya llegó porque decían que lo iban a hacer ya, hasta la fecha todavía la gente me ha dicho no, no hemos recibido nada. En términos de poder tener este apoyo para la producción, hemos hablado con ellos, con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, hemos pedido que también atiendan, hemos hecho llegar estos oficios que nos han enviado las autoridades de la Montaña Alta y también de allá del Acapulco Rural, pues para que intervengan. Entiendo que hubo una visita que se hizo a Cacahuatepec de parte de funcionarios del INTI y del Estado, llevaron algunos víveres, pero sabemos que esto es insuficiente, entonces se requiere de la convergencia de los tres niveles de gobierno y al mismo tiempo de las diferentes instituciones para que puedan ver de manera integral las necesidades que de por sí padece la población, porque estamos hablando de regiones pues muy relegadas en términos de los apoyos gubernamentales, de la inversión pública, y pues esto se resiente mucho porque pues los que más sufren son los niños, las niñas, no hay alimentos, no van a la escuela, no tienen forma de cómo pues este recrear su vida, y las madres, ¿no? Muchas de ellas embarazadas, madres solteras, que no tienen tierra, que pues tienen que ir a trabajar, en fin, hay una situación deplorable que sí se tiene que focalizar mejor y que las autoridades deben de acercarse más, porque sí está muy, muy distante la relación entre las autoridades que están obviamente en el puerto con las comunidades que habitan estas regiones que pues por el momento los caminos no permiten el acceso inmediato para poder hacer llegar la ayuda. Sí, sí, es un tema que tendremos que seguir muy atentos, seguir de cerca, para ver cómo se da una solución a esto, y por eso mantendremos el contacto con ustedes. Abel Barrera Hernández, director y fundador del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinoyan en Guerrero, muchas gracias. Hasta luego Héctor, un gusto y seguiremos en comunicación. Claro que sí, así lo haremos, seguiremos en comunicación hasta que esto tenga avisos de solución por esta devastación que hizo el huracán Otis, no sólo en Acapulco, en la costa, sino en la montaña, en la Sierra de Guerrero, en poblados que están realmente en una situación crítica todavía y que están pues incomunicados prácticamente y con todos estos problemas.